Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Vamos a continuar con el tema del Partido Acción Nacional, pero ahora desde otro enfoque. Justamente hoy sábado, allá en la capital del país, se va a llevar a cabo la sesión de Consejo Nacional del PAN, donde el punto central es la elección del nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Hay cinco aspirantes a suceder a César Nava. De este quinteto aparecen dos aspirantes que llevan, sin lugar a dudas, la marca, la preferencia del presidente Calderón. En primer término, Roberto Gil y después el senador Gustavo Madero. Precisamente en el contexto de esta competencia electoral de carácter doméstico, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó este interesante trabajo. Este día, sábado 4 de diciembre, el Partido Acción Nacional define más que la identidad del nuevo presidente de su Comité Ejecutivo Nacional. En realidad, el partido que fundaron Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, elige la manera en la que enfrentará la elección más importante en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, la de su propia sucesión. Cinco son los aspirantes, dos mujeres y tres hombres, aunque según lo que se escucha en los medios en estos días, son dos los que tienen más posibilidades. Pero su ventaja no radica solo en la preferencia de los 382 consejeros panistas que tomarán la decisión, sino en que ambos tienen la bendición del primer panista de la nación, el presidente de la república. La senadora Blanca Judith Díaz Delgado afirma que es necesario un giro en la conducción del partido y refrescar la vida interna. Para la legisladora, ella un avance que no se haya presentado el dedazo para elegir al próximo presidente del PAN, como fue en los casos de Germán Martínez Cáceres y de César Navabásquez. La decisión, afirma, será de todos. El panismo conservador está representado por Cecilia Romero Castillo, extitulada del Instituto Nacional de Migración. Treinta años de militancia avalan su trayectoria y su conocimiento de todo eso que pasa en la intimidad del partido bueno. Para Romero, es hora de que se respeten las reglas del juego y una mujer tome las riendas. Francisco Ramírez Acuña fue gobernador de Jalisco y efímero secretario de Gobernación en el actual sexenio, donde no se distinguió por su acierto en la conducción de la política interna del país. Para Ramírez Acuña, el partido tiene que ligarse más con la sociedad y con la militancia. Luego aparece el llamado del fin del presidente, Roberto Gil Suart. Con sus apenas treinta y tres años y su candidatura impugnada por la presunción de que los años de militancia no le alcanzan para ser contendiente, la joven revelación en la Cámara de Diputados afirma que ya es hora de que vengan tiempos mejores para el pan y recupere su impetuosa fuerza democrática. Al final aparece el hombre de la experiencia en la negociación, Gustavo Madero Muñoz. Fue coordinador de los senadores panistas en la actual legislatura, pero a eso le antecede una carta de presentación que ninguno de los otros aspirantes puede presumir. Entre sus ascendentes está el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Para él a un senador, esta elección es una oportunidad para que el partido rehaga la unidad y la fortaleza con miras al 2012. En su caso, sería la segunda opción del presidente, el caballo negro. Cinco son los aspirantes, pero tres de ellos denunciaron en la semana que en el proceso hay dados cargados desde arriba, en beneficio de Gil y de Madero. Denuncia que hace muy poco por el prestigio democrático de Acción Nacional. Quizá también por ello es que el expulsado Manuel Espino Barrientos denunció el pan va rumbo a la colisión. Hoy, el pan define su dirigencia nacional para los próximos tres años, pero también se la jugará seleccionando a quien habrá de operar la sucesión de Calderón y Nocosa, el asunto no es menor. Por eso es que Acción Nacional tiene la obligación de medir muy bien sus pasos y entender qué es más lo que, en el fondo, está hoy en juego. Se trata de su propia permanencia en el poder. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Simenton. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisis Político punto com. Continuamos. Atualisis Político punto com. CC por Antarctica Films Argentina